Malcriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz y Oaxaca ¡Hola! ¡Sale la marcha! ¡No! ¡Roteros! ¡Paso Rosales! ¡Priétalo! Pues me hago el compromiso de aportar, no sé si estén de acuerdo, a cierta... a que sigamos a un comentario cada quien para votar. ¡Lotadena de que va así! ¡Lotadena de que va así! ¡Lotadena de que va así! ¡Ya está la malla! ¡Ya está la malla! Cuando vayan a jugar, nada más soliciten. Aparte de los trajes, adelante. Se que solicitan pelotas. Por ahí tengo un amigo, una servidora va a ir a Montero. Estoy en prácticas por ahí con unos amigos y me van a hacer llegar algunas cosas de béisbol. Lo que me llegue, pues se los voy a entregar a ustedes. ¡Hola! ¡Buenos invitados! ¡Buenos invitados! Valentina Amador López. ¿Qué piensa usted de la señora Olivia? Es mucha buena gente y ella apoya a nosotros aquí. ¿Sí? De Santiago. Comprometido con la verdad, por eso somos el número uno.